City Noticias acudió al llamado de los vecinos de Subasalitre que descubrieron a dos perros encerrados en esta casa sin comida y sin agua. Los animalitos ahí solitos, pues qué, no, no, no pueden salir, no pueden nada, y ahí están solitas afuera. Las mascotas literalmente están sobreviviendo entre sus excrementos desde hace diez días y del desespero rompieron los vidrios de la puerta por donde piden ser liberados. Él llamó a la policía y todo paqueniana a ver qué hacíamos con esos animales, no venían ni nada. Y durante todo ese tiempo los vecinos se han encargado de darle comida a través de la puerta a los animalitos que como pueden observar están hambrientos, pero requieren una atención adecuada cuanto antes. Aquí la señora se fue, los dejó abaldonados, no le dejaron comida ni nada a los animales y los animalitos llevan ya. Nosotros somos los que le dejamos dado de comer a los animales, agüito y todo. Como se desconoce el paradero de los propietarios de las mascotas, la comunidad del sector pide a las autoridades hacer algo, ya que ellos no pueden ingresar a la casa sin una orden o un permiso. Sin embargo, el drama de los perros no da espera.